Rancés Luna es decir luz de riada, digamos, es como tú concentrado, digamos, ¿no? Y ahora con un nuevo disco, hay como varias circunstancias para hacerte esta entrevista, con un concierto próximo a hacerse en el Foro Alicia, así que cuéntame un poco cómo ha ido esta banda. Pues transformándose continuamente, adaptándose a los tiempos, porque fueron ocho años sin presentar nuevos discos, sin hacer nueva música. Esto dado por las circunstancias de cómo estaba estructurada la banda, que era una suerte tripartita, multigeográfica. Teníamos una sede en Chicago con músicos norteamericanos, otra aquí en Ciudad de México y la otra en Santiago de Chile. Entonces andábamos, pues, del tingo al tango, había mucha actividad de conciertos, pero hubo poco tiempo para concentrarnos en tallerear nueva música. Entonces, cada que viajábamos, en este caso, pues, el ingeniero de audio, que es Edgar Arreguín, y yo, nos movíamos en alguna, donde había compromisos, y teníamos que armar el ensamble, prácticamente, a donde fuéramos. Entonces, esto había más como trabajo de ensamble que de creatividad, ¿no?, en cuanto a hacer nueva música. Entonces, esto nos obligó a esa dinámica que no logramos hacer mucha nueva música. Hicimos un par de piezas, pero no nueva música como para hacer un disco, pero sí hicimos muchos conciertos, muy buenos, todos serios, pero ya se estaba haciendo vieja la banda en ese sentido. Así que, llegada la pandemia, fue como un punto de quiebre para cuestionarnos qué iba a suceder realmente, si estaba funcionando esto de la cuestión tripartita, y veíamos que había muy poca música nueva. Entonces, era poner la problemática sobre la mesa, porque, pues, ya nos surgía hacer, pues, nuevas historias, finalmente a eso nos dedicábamos. Y, pues, asentamos de manera que tomamos la decisión de hacer más fija la banda, como un cuarteto, con miembros más estables, en cuanto a que están participando mucho más. Y, de tal suerte, pues, van haciendo la nueva música de este disco. Bueno, la entrada fue eso. Y de ahí, pues, bueno, la pandemia no sabíamos qué iba a ocurrir, ¿no?, con los tiempos. Ajá, andábamos, que andaba coqueteando mucho el regreso y que no, igual tal vez el encierro. Tuvimos que postergar un concierto, bueno, no en plena pandemia, pero sí fue, me parece que fue a finales del 2021, cercano en 2022, entonces, todavía no es cierto. Hasta llegado el 2022, fue la última gira que hicimos en esta suerte tripartita con Luis Nacer, en el bajo, que él es uno de los que tenía la sede en Chicago, de Luz de Riada. Fuimos a hacer una, yo estuve aprovechando una residencia de composición que tuve en el sur del continente, hicimos Luz de Riada con otros dos músculos chilenos. Fue rudo porque fuimos en pleno invierno, en el mes de agosto. Entonces, pues, uno no imagina que el invierno allá es otra cosa que acá, ¿no?, que, bueno, aquí es el frío, pero se hacen actividades. Y allá, ¿no?, allá se corta todo, difícilmente la gente asiste a los conciertos. Pero esta suerte fue diferente porque, bueno, si bien Chile fue de los países que más se encerraron, cerraron fronteras y nos pedían un pase de movilidad, y era muy difícil que dejaran pasar a la gente que no tuviera su carne de vacunación, ¿no?, con sus vacunas de anti-COVID. Entonces, fue complejo por todas esas razones, pero, sin embargo, se lograron todos los compromisos. Fuimos muy bien, fuimos hasta el sur, a Valdivia, estuvimos con Miguel Itín, este cineasta legendario. Él es director de la carrera de cine en Rancagua, en la Universidad de O'Higgins. Debe estar muy viejo, Miguel, ¿no? Sí, 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 pero encantador, una gran persona, en fin, fue algo así maravilloso, porque, bueno, en esa experiencia, pues, fue, corrió a cargo de la Embajada de México y logramos hacer un trabajo conjunto con ellos, y de esa manera, pues, llegamos hasta Miguel Itín. Y esa fue la última ocasión que hicimos Luz de Riada de esa manera, que decidimos, este, cortantemente y tajante, que Luz de Riada tenía que ser ya una banda mucho más definida en cuanto a sus integrantes. Así que empezamos a trabajar, yo asumí un poco mucho más el rol de compositor. Siempre me gustó mucho el trabajo colaborativo, pero en estas circunstancias, pues, tomé la batuta de hacer la mayor parte del repertorio. Y me encantó, me encantó el resultado. Hubo unas colaboraciones muy importantes, como la de Pat Bacelotto, baterista de King Crimson. Otro baterista importante es, este, Matías Olson, de una banda muy buena que se llama Anglagart, este, sueca. Armando Palomas, este, también participó en una verseada bastante divertida e interesante. Y un buen amigo que es, este, Floriano Martins, un poeta brasileño, el cual, este, ya hemos trabajado en conjunto en un par de ocasiones anteriormente, y volvimos a hacerlo. De esta suerte, pues, nace una pieza que se llama Atípica, que es un tema que tiene que ver con el Asperger, y, bueno, pues, finalmente logramos consolidar este, este nuevo disco, que, guau, para mí es este, yo creo que es de lo mejor que he hecho hasta el momento. Ahora, este nuevo, este nuevo grupo, post-pandemia, que está decidido a hacer, a estar consolidado, ¿quiénes lo integran además de ti? Ajá, sigue Luis Nasser, que es el bajista de, ajá, está Edgar Arrini, que siempre ha estado, que es el ingeniero de audio, es el que, que ha estado muy, muy latente su trabajo en cuanto al diseño, propuestas técnicas y demás, ha ayudado a, a crear un diseño de, de banda, que sea un poco, mucho más, este, todoterreno, digamos, ¿no?, que podamos tocar en cualquier lado. Está Sergio Aldama, que es un baterista excelente, que, él viene de, lo conozco desde hace bastante tiempo, desde que nació Luz de Reda también, él tenía una banda que se llamaba The Wall, y, bueno, a la, a la distancia, pues, seguimos en contacto, y fue propuesta de, de Edgar Arrini para convocar a, a Sergio, de tal manera que, pues, estableció y, y, y trabajó prácticamente toda la, la mayor parte del, de las grabaciones, de las baterías para este disco, así que, eh. Pero, eh, él no vive aquí, él no vive aquí. Él sí, 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 él está acá. Él está aquí en México, él es este, él vive en, eh, a la salida de, 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 de la carretera hacia Puebla, es en Iztapalapa, sí, él está acá, y un estupendo baterista. Y está, eh, ahorita, el, el papel de la guitarra, pues, está, este, Ernesto Avilés, que ha trabajado con otros proyectos, como Susana San José y el riesgo, el arraigo domiciliario, se llama, y otras bandas, este, bastante, bastante temidas. Entonces, pues, ahí vamos, este, concretando la alineación. Ahora, la alineación, entonces, es toda de aquí. Eh, sí, sí, sí. Y eso marca una, eso marca una diferencia, ¿verdad? Sí, pues, hay más, más, esta oportunidad de, de vernos más seguido. En este, en este caso, pues, estamos terminando de montar, bueno, ya, ya hemos tocado todo el material, pero hemos ejercitado mucho más, y la idea, ahorita vamos a hacer una serie de conciertos, eh, eh, vamos a empezar acá en Ciudad de México el 27, próximo sábado, en el Multifor Alicia, que se está reestrenando ahora en la nueva sede de la colonia Santa María de la Rivera. Eh, y de ahí partimos a, a Querétaro, vamos a estar en el CEART, el Centro Estatal de, de las Artes, en, de, de Querétaro. Eh, vamos a estar al día siguiente, el primero de mayo, en la Feria de San Marcos, eh, en la Feria Cultural, en Aguascalientes. Partimos al día siguiente a, a San Luis Potosí, vamos a tocar en un local ahí en el centro, que se llama Frankis. Eh, luego vamos a, a Monterrey, el viernes 3, al, al legendario Café Iguana, del barrio antiguo, ahí en Monterrey. Eh, y un par de actividades que vamos a hacer allá, vamos a quedarnos un, un, tres días, vamos a estar haciendo unas grabaciones de video, eh, y, y de ahí regresando, vamos a empezar a trabajar nueva música, porque después de los, que te digo, ya de ocho años que no hice un bultisco, pues la propuesta es, eh, generar más música, y tener lo más pronto posible otro nuevo disco. Eh, ¿qué significa entonces para ti ahora Luz de Reada? Ahora, con todo esto que has pasado, digamos. Sí, pues, pues, prácticamente, eh, sigue siendo en esencia como nació, que es una, eh, prácticamente de, de mi salida de, de Cabezas de Cera a tomar un nuevo proyecto fue un, eh, era un riesgo, eh, hacerlo después de, de estar en una zona de confort, en donde prácticamente todo, todo, todo estaba muy bien, este, definido, estructurado, y crear algo de cero, digamos, entre comillas cero, porque ya había una historia atrás, y ya había gente que, de una u otra manera, identificaba mi trabajo por medio de, de Cabezas de Cera. Entonces, era más como un instinto. Claro, sí, sí, como un instinto de supervivencia, eh, el tratar, el intentar hacer la música desde otro perfil, sigue siendo el mismo, eh, en ese sentido no es complaciente, hay mucha fusión, eh, no estamos buscando un género, eh, realmente lo que estamos haciendo es mucho más, más allá de, de vivir de la música, ¿no? Es más bien como un poco vivir para la música, eh, y eso implica, bueno, que tenemos que tener otras actividades para que solventen la vida económica, digamos así. Bueno, pero eso tú siempre lo tuviste claro, digamos, ¿no? Con respecto a la música. Sí, sí, y los que están, este, entrando ahora y hoy en día, este, en la dinámica de Luz de Reada, pues lo comprenden así, de tal suerte que, bueno, Luis, él, él es profesor, es catedrático del, del Columbia College, en Chicago, ahora tiene un, tiene una residencia acá en México, de un año, como un sabático, él vive de eso, de, de hacer más, este, las clases, investigación, él es, este, físico, matemático, entonces también tiene una, pues un, un apoyo del gobierno norteamericano para, para llevar a cabo su proyecto que está ahorita ejerciendo acerca de los fractales y la música. Entonces eso le permite amortizar esa parte y poder estar acá en México sin ningún problema. En el caso de Sergio, el baterista, él es, este, además de ser músico, toca con, con Hasel, una banda de, de rock urbano, su actividad la hace mucho en Estados Unidos, entonces va, va muy seguido para allá, hacer conciertos con él, y aquí su vida se la gana prácticamente que en la, en la, en la, en la academia, en la docencia, dando clases de literatura, él es, este, licenciado. ¿Y tú sigues en la escuela? Sí, también, bueno, yo lo, lo que estoy haciendo ahora es la, la dirección del Centro de Iniciación Musical, el Censorte. El, el, el año pasado estuve como coordinador de la zona oriente del programa Red de Libro Clubs, de, por parte de la Secretaría de Cultura, fue un proyecto muy bonito, pero, pero ahora, como venía todo esto, pues, este, estamos más concentrados en, en, en la dinámica de la música, y solo en tal, la vida, este, económica dando clases también, así que, no me he alejado de la música. Voy a tratar de ir, por supuesto, al 27, al Foro Alicia. Me alegra muchísimo, muchísimo que Luz de Reala esté otra vez en movimiento. Y, bueno, la, la, la última palabra para ti, ¿qué es lo que quieres decir con respecto a esta banda? Sí, esa es una tarea de todos los días. Uno, uno dice, ¿cuál es el mejor disco? El mejor disco está por venir siempre. En este momento, estoy muy satisfecho de esta música que van a encontrar, que es, hay mucha, mucha fusión de, de ritmos originarios, de música, de etnia, compaginado. Se llama Ristoma, de acuerdo a la ideología de Silete Leu. Exactamente, de Deleuze y Batari. Pues, tiene que ver con todo eso, cada tema tiene una, una visión muy, muy social, muy de, muy de, de vida contemporánea. Está, todos por la banqueta. Ahora que estuvimos en Buenos Aires, en tu querida patria, nos tocó nombrar y nos agradecieron mucho que, que les explicáramos, porque decían, bueno, es que, ¿qué es la banqueta, no? Y acá, ah, ya les explicamos, ah, ¿qué es la vereda? La vereda, claro. Claro, claro. Muy, muy bonito poder, poder compartir esa parte de, nuestra visión, todos por la banqueta, es el no aparta, ¿no? De, de esta ley absurda, ¿no? De segregación racial. Y bueno, ahora, hoy en día, pues, cualquier tipo, estamos en contra de cualquier tipo de segregación, ¿no? De género, de, de, de cualquier, de clase, ¿no? Y está, por ejemplo, la, la danza de tlacololero, que es muy difícil de pronunciar, allá decía tlaco, tlolerero, ¿no? Se trababan. Ok, ya les explicamos, el tlacololero es un, este, es el que cultiva el campo, especialmente el maíz. Esto en, en, en el sur de nuestro país, en, en Guerrero, hay una danza tradicional que la historia es la, es una batalla que libra este campesino, el tlacololero, en contra del jaguar, que es el que llega, este, a echar a perder toda la siembra, ¿no? Y su manera de, de contraatacarlo o contrarrestarlo, no, no es, este, intentándolo cazar o matar, ¿no? Sino ahuyentarlo con un, con una chirimía y un tamborcito. Entonces, la, la descripción para ellos es, guau, es, este, México, de por sí, ¿no? Es como culturalmente tiene mucha, muchas herramientas, ¿no? Y eso, pues, les, les reviste mucho la imaginación. La Bestia, por ejemplo, que es un tema de, de migración, este tren que corre todo el país con, con migrantes. Entonces, todas, todas esas cositas, pues, vemos a través del tiempo que hay una resiliencia como, como personas, como, como conjunto social, que, pues, de, a través de, de todo el tiempo, pues, ves la, la adversidad y puedes subsanar. Es tan inteligente la capacidad de, de, de la naturaleza humana que se puede, se puede, se puede, eh, regenerar. En ese sentido, pues, buscamos esa parte del rizoma, que es toda esta idea de, de cómo, cómo hace, se crea esta magia, ¿no? De, de, de poder, de poder, este, lograr subsanar todos los, los males, ¿no? Muchísimas gracias, Rancés. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ti, querida, que siempre es un gusto. Agradezco mucho todo el espacio. Un abrazote. Bye.